Los partidos políticos recibieron en 2019 un total de 24.6 millones de dólares. De este total, el 51% corresponde a financiamiento público, mientras que el 49% corresponde a financiamiento privado. El Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana desarrolló el estudio denominado el financiamiento de las elecciones presidenciales en el año 2019. En este destacaron que los partidos políticos recibieron más de 24 millones de dólares para su financiamiento. Lo relevante del informe es que, en primer lugar, se están visibilizando las cuotas partidarias, la cantidad de cuotas partidarias que los partidos recaudaban de las diferentes instituciones estatales. El estudio da a conocer que el partido que más fondos recibió es Gana, con 8 millones 624 mil 526.23 dólares. El 84% de ingresos al partido fueron fondos públicos y el 16% fondos privados. Luego le sigue el partido Arena, con 8 millones 53 mil 109.81 dólares, de los cuales el 96% fue privado y el 4% público. En cuanto a financiamiento por cuotas partidarias, el que más ingresos obtuvo fue el FMLN, con 2 millones 807 mil 398.80 dólares, seguido por Gana, con 989 mil 53.44 dólares. También dan a conocer que dentro de las empresas financistas de estos partidos políticos, muchas obtuvieron contratos bastante grandes con los que ganaron estas elecciones. Ante ello, piden al Ministerio Público que pueda llevar a cabo una investigación y de esta manera penar a las personas que aprovecharon esta oportunidad. De igual forma, piden a la Corte de Cuentas de la República que lleve a cabo las investigaciones correspondientes con respecto a estos fondos. Contratos del Estado con financiistas de partidos. Tenemos casos registrados donde hay empresas que han donado diferentes montos a partidos políticos en los diferentes gobiernos que han tenido, que han habido, y han recibido contratos estatales. Lo primero que podría decirse es que hay un conflicto de interés. Lo segundo es que si hay una licitación que se dio de forma indebida, pues esto se cometió un delito y habría que determinar si estamos ante peculado, por ejemplo, o si estamos ante otra figura penal. También para el 2020 se muestra una tabla con índice de transparencia. En esta podemos observar que el partido Arena tiene una calificación de 7.15. El CD es un partido con una calificación negativa de 0.00. Democracia salvadoreña con 4.80. El FMLN 2.90. Gana 2.97. Y el mejor evaluado es Nuestro Tiempo con 8.31. Nuevas Ideas fue calificado con 2.00. El PCN con 5.75. El PDC con 5.65. Y el partido Vamos con 6.35. Con imágenes de Moisés Renderos para el noticiero Briseida Morán.